Hola, saludos, ¿cómo están? Lesey Daris, saludos Lesey Daris Morales de Baby Center en Español. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Queremos hoy darle la bienvenida a el Dr. José Gratacos, ginecólogo obstetra especialista en embarazos de alto riesgo y también a nuestra bloguera y colaboradora de Baby Center en Español, y Mari Vélez. Saludos, bienvenidos a ambos. Buenas tardes. Saludos. Bueno, ya adelantamos un poco que vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante que tiene que ver con el embarazo, específicamente con los síntomas del embarazo. Y resulta que vamos a hablar de las náuseas, las náuseas. Pero antes de entrar de lleno al tema, es importante, chicas, que todas las que nos están viendo, sepan que vamos a hacer como una competencia amistosa. ¿Y qué significa esto de competencia amistosa? Pues bueno, queremos conocerlas a ustedes un poco más. Las que están embarazadas, le van a dar al emoticon de like, al like. Las que están buscando bebé, le van a dar al de sorpresa. Y las que están ya con sus bebés en sus casitas, que están súper ya con sus recién naciditos, tienen niñitos, le van a dar, miren, al corazón. Manténgase ahí en la pantalla, dándole, 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 para nosotros conocer un poco más de ustedes. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar de lleno a este tema tan importante que son las náuseas en el embarazo. Están viendo Baby Center en español y gracias a todos los que se están uniendo ya tenemos a muchas personas ahí conectadas. Bueno, doctor, lo primero, lo primero, ¿qué son las náuseas? ¿Qué provocan las náuseas en el embarazo? Bueno, la náusea es probablemente uno de los síntomas más comunes que va a verse en 80% de las mujeres embarazadas. Lo más importante cuando vamos a hablar de este tema es que ese tema siempre ha sido subestimado. La mujer le da miedo a buscar ayuda, preocupada porque los medicamentos que se le den le van a hacer daño a su bebé. Se pierden muchas horas de trabajo, se pierden muchas horas de sueño. Y yo creo que lo más importante que tenemos que hacer los médicos es explicarles primero que es un cambio que ocurre como resultado de las hormonas del embarazo. Segundo, que se pueden tratar, se pueden controlar, se pueden prevenir en gran parte de los casos. Y tercero, que los riesgos para su bebé se pueden disminuir con un tratamiento adecuado. Ok, ¿por qué a unas embarazadas sí y a otras no? ¿Qué es lo que pasa? Que algunas sí les da esas náuseas y esos vómitos durante el embarazo, pero otras simplemente nunca sienten ni viven ni experimentan nada de eso. No sabemos cuál es la causa de las náuseas en el embarazo. Sí sabemos que hay una relación entre las hormonas del embarazo, especialmente el HSG, que es la hormona que la embarazada o la que piensa que esté embarazada va y se hace la prueba de embarazo. Y sabemos que las náuseas del embarazo usualmente van a empezar ya antes de la semana 9. Duran casi siempre entre la 9, la 16, 18 del embarazo. En el pico de esa hormona HSG, que es la hormona gonadotropina coriónica, es donde está el pico de las náuseas y vómitos. Hay otra hormona que se llama estrógeno, que es la hormona femenina, que también tiene unos picos. Y sabemos que en los picos hormonales ocurre esto. Es bueno quitar la idea de que hay una relación entre esto y embarazos no planificados y no deseados, personalidades estrésicas, porque muchas veces la mujer se pone la presión de que quizás porque yo soy tan estrésica es que me está dando esto. No hay ninguna relación entre su tipo de personalidad. Si hay una relación, que eso no lo puede borrar nadie, es la genética. Hijas de mamás que tuvieron mala barriga, hermanas de mujeres que tuvieron mala barriga, van a tener una incidencia más alta de mala barriga. Y se sabe que probablemente es la manera en que se metabolizan las hormonas en estas personas. Y básicamente lo que tenemos que hacer con ellas es hacerles entender, y muchas veces una manera en que yo creo que con esto con mis pacientes les digo, desde la época de las comadronas que iban a los campos a hacer los partos, aquí en los 50, ellas siempre le decían a las embarazadas, si la mala barriga es bien mala, tu bebé viene mejor. Y para que las que tienen su mala barriga o su náusea y vómitos en el embarazo, por lo menos tengan una parte positiva, deben entender que las pacientes con náuseas y vómitos en el embarazo, la probabilidad de un aborto es mucho más baja. Ok, o sea que entre medio del caos hay una noticia positiva. Correcto. Pregunta también que me encantaría hacer y yo sé que muchas de las mamás, porque de hecho este tema, quiero que sepa, es uno de los más buscados en la página de Baby Center en español. Y quisiera saber, para informárselo a ellas, ¿es algo que ocurre simplemente en el primer trimestre del embarazo o las náuseas y los vómitos pueden estar durante todo el embarazo, los tres trimestres? Lo común es que ya se manifieste para la semana 9. Las estadísticas siempre son buenas para tener una idea. Se dice que entre 50 a 80% de las embarazadas van a tener náuseas. Ok. De ese 50 a 80% más un 50% va a tener náuseas y vómitos. Y para las que son más afortunadas hay un 25% que no le va a dar nada, no le da ni hipo en el embarazo. Se sabe que estas náuseas y vómitos del embarazo, que si no se controlan y se atienden, puede llegar a lo que se llama hipermesis gravidarum, que son vómitos incontrolables que requieren que el paciente se hospitalice. Se sabe que deben ya, en la inmensa mayoría de los casos, antes de la semana 18, deben haber desaparecido. Y algo bien importante, esto no está asociado a dolor abdominal severo, esto no está asociado a fiebre, esto no está asociado a dolor de cabeza. Y hago hincapié en esto, porque un paciente que tiene estos tres síntomas y no se le mejora, debe evaluarse para otras condiciones médicas que también pueden provocar náuseas y vómitos en el embarazo, que no sea el embarazo de por sí. Ok, voy a ver, voy a parar un momentito, porque es que quiero ver los comentarios. A ver, aquí lo estamos viendo, déjame ver. Quiero ver los comentarios de la gente y... ahí, ahí los vemos, ¿no? Sí. Estoy aquí teniendo que no puedo ver los comentarios de las personas y me encantaría verlos, los comentarios de todos ustedes. Recuerden que las que están embarazadas tienen que darle like, las que tienen bebés en la casa y ya están con su recién nacido, le dan al corazoncito y las que están buscando bebés, le dan al u. Y nos comentan también si sufrieron de náuseas, si padecieron de náuseas durante el embarazo. Antes de continuar con el doctor Limaris, para aquellos que no lo sepan, Limaris está embarazada. Limaris, ¿también has tenido náuseas durante tu embarazo? Sí, tuve, yo diría hasta la semana 19. Náuseas y vómitos. ¿Y lo consideraste algo normal dentro del proceso de embarazo? ¿Te asustaste? ¿Cómo reaccionaste con esto? Bueno, sabía que podía ser algo normal, pero obviamente es algo que pues sí me incomoda particularmente estando en el trabajo, pues tener que decir vengo ahora o por las mañanas. La rutina de por las mañanas se me cambiaba bastante y también ya después de las seis de la tarde pasaba algo que me ponía mal, como yo digo. Y pues a veces tenía que como que literalmente salir corriendo de la oficina. Ok, sí que ciertamente trastocó lo que es tu vida y tu rutina completamente. Exacto. Bueno, un embarazo cambia todo realmente. Doctor, pregunta también que me encantaría hacerle en relación a esto de las náuseas. Ella habla de los diferentes momentos del día en que la atacaban. Pero yo he escuchado, no sé si es un mito, usted me lo aclarará, que en otros países de hecho le llaman morning sickness. ¿Esto realmente es algo de por la mañana o cuando tienes náuseas en el embarazo te puede ocurrir en cualquier momento durante el día? Puedo ocurrir en cualquier momento, pero por la naturaleza de que uno pasa la noche entera sin haber ingerido nada y hay unos jugos gástricos que se están produciendo, tiende a ser más común por la mañana. Y por eso es que a veces lo que uno le recomienda a la embarazada es que su primer alimento de la mañana sea algo liviano y que más tarde durante el día, entonces como algo un poquito más fuerte. Porque predomina por la mañana aunque puede ser a cualquier hora del día. ¿Cómo yo como embarazada puedo distinguir lo que es normal y lo que no es normal en términos de náuseas? Si pierdo peso, la definición de hipermesis y gravidarum es que se pierda un 5% del peso que tenía la embarazada antes de salir embarazada. Si un paciente pesa 100 libras antes de estar embarazada y pierde 5 libras, si ve que ella no puede tolerar nada de lo que está ingiriendo, hay definiciones que incluyen el número de veces que vomite por el día, pero la definición más práctica es que mientras la paciente, aunque ella vomite, si ella no pierde peso y si ella puede después de vomitar ingerir y tolerar alimento, pues uno sabe que está contrarrestando ese efecto. Una vez la paciente empieza a perder peso y no tolerar el alimento, pues ya hay el momento de que hay que comenzar el medicamento. ¿Es necesario hospitalizar a una paciente o esto de las náuseas, sea leve o sea grave, es algo que se puede controlar con el tratamiento adecuado, ella en la casa? En la inmensa mayoría de los casos no hay que hospitalizarla. Yo como le dije ahorita, personalmente yo creo que yo hace más de 10 o 15 años que no hospitalizo a nadie. Algo importante es que, revisando la literatura para este tema, si utilizamos vitaminas prenatales, la recomendación actual es que toda mujer que esté buscando un bebé, toda mujer que esté en edad reproductiva y no esté usando métodos contraceptivos que potencialmente pueda salir embarazada, utilice vitaminas prenatales. Porque cuando nos venimos a dar cuenta de que la mujer está embarazada, ya han pasado como 6 semanas. Y la importancia del ácido fólico, para la reducción de anomalías del tubo neural, pues es bien grande. Lo otro que se ha encontrado es que la mujer que toma vitaminas prenatales desde 3 meses antes de salir embarazada, la frecuencia de náuseas y vómitos en el embarazo disminuye. O sea que, con una medida preventiva, la embarazada debe hacer eso como parte de su rutina diaria, tomar su vitamina prenatal. Una vez salida embarazada, lo que se recomienda son dietas, porciones más pequeñas, cada una dos horas. Sabemos que hay medidas que ella puede tomar en su cambio, en su estilo de vida. Cosas tan sencillas como la humedad en el lugar donde trabaja, los ruidos, los estímulos de luz. Muchas de las cosas que le inducen ataques de migraña a los pacientes son similares, induciéndole problemas de náuseas y vómitos a la embarazada. Las comidas deben ser más altas en proteínas. La embarazada con náuseas y vómitos tiende a vomitar un poquito más cuando toma carbohidratos o grasas. Las grasas las debe evitar y las comidas condimentadas. Ya ahí como que nos dio varios trucos de cómo calmar un poco todas esas náuseas. Ciertamente hay medicamentos para poder controlar las náuseas cuando son graves, pero también hay remedios que nosotros les llamamos caseros. De hecho, mala barriga, para decirle a todos ustedes, acá en Puerto Rico les decimos mala barriga. En otros países le dicen síntomas del embarazo, hay otros países que le dicen agruras. Tienen diferentes temas en todos los países. Comenta aquí abajo en los comentarios, pues, ¿cómo le dicen en tu país a esto de la mala barriga o los síntomas que le dan en el embarazo? Hablando de esto de los medicamentos, ¿cuándo usted dice, no, a esta persona hay que medicarla, hay que tomar algún tipo de medicamento? ¿Y si las embarazadas están receptivas a recibir esos medicamentos? El problema principal que tenemos con las embarazadas es que, primero, que el miedo de que le empiecen el medicamento y que estos medicamentos puedan afectar al embarazo hace que ella busque ayuda mucho más tarde. En estudios que se han hecho en centros de llamadas donde las pacientes con náuseas y vómitos del embarazo buscan consejería, sorpresivamente se ha encontrado que 85% de los pareros no le apoyan como ella piensa. O sea, subestiman la severidad de lo que ella tiene. Y yo creo que eso también lo hacemos muchas veces los médicos, porque la contestación que le damos es no te preocupes que eso se te va a quitar. Eso es bien difícil para ella porque al sentirse así, sentirse que no se le daba una alternativa, pues eso le empeora su condición. Sabemos que podemos evitar la inmensa mayoría de los pacientes que llegan hiperhemesis. Hiperhemesis no es otra cosa que la severidad de las náuseas y vómitos del embarazo en su máxima manifestación. Y los pacientes con hiperhemesis son los que requieren hospitalización. Son los que, a pesar de que uno cambió cosas en su estilo de vida, una de las cosas que se ha encontrado es que el uso del jengibre. Ya hay hasta pastillas que se han preparado con extracto de jengibre. La experiencia de pacientes en quimioterapia utilizando jengibre para disminuirle los vómitos en el embarazo, en su tratamiento de quimioterapia, perdón, ha hecho que nosotros extrapolemos esto a las embarazadas y hemos encontrado que por lo menos las náuseas con extracto de jengibre se le disminuyen. Y acuérdense una cosa, el que siente náuseas inconscientemente está todo el tiempo procesando esto y lo va a llevar a vomitar. Si usted le quita esa sensación de náuseas a la embarazada con el jengibre, llega un momento en que se olvida de eso. Ese es el primer paso. Utilizar dietas pequeñas, porciones pequeñas cada una de dos horas, altas en proteínas, bajas en grasas, evitar los condimentos. Un segundo paso es utilizar el complejo de vitamina B6, piridoxina. La piridoxina es parte del complejo de vitamina B que en la década de los 80 se empezó a utilizar en los 50, 55, 58 hasta los 80 y pico, 83. Se utilizaba combinado con un antihistamínico y se llamaba vendectin. Todos los que entrenamos en la década de los 70, el 80, 90% de las embarazadas usaron vendectin en algún momento. Y usted comentó que luego ese medicamento lo tuvieron que retirar de mercado por diferentes situaciones judiciales que ocurrieron, pero ha surgido otros medicamentos más. Correcto. Y lo curioso es que se descontinuó porque una paciente fuera de los Estados Unidos alegó que el medicamento estaba asociado, en su caso, a anomalías fetales. Eventualmente se encontró que esta mujer estaba usando más de 25 medicamentos sin ser recetado y que ya por la dinámica de las cuestiones legales, pues el medicamento se quitó del mercado. Y desde el 83, 85 hasta el 2015, casi 22 años, no tuvimos un medicamento aprobado por la Compañía Federal de Drogas y Alimentos que pudiésemos utilizar. Y ya sí hay uno disponible. Desde el 2015 tenemos el mismo medicamento que ahora se llama Dilexi y se le ha cambiado el nombre, pero es lo mismo. Ahora es bien importante entender algo. Este medicamento se comienza cuando los cambios en el estilo de vida de la mujer, los cambios en su alimentación, en sus rutinas diarias, durante el embarazo, no le mejoren las náuseas y vómitos. Ok. O sea, que es importante que todas las que nos están viendo y tengan las náuseas que están embarazadas o las que están buscando bebé y eventualmente salgan embarazadas, es que siempre le comenten a su médico y le hablen con la verdad. Porque hay mujeres que a veces ni se acuerdan cuántas veces vomitaste, cuántas veces sentiste náuseas, no sé, como dos o tres, sino que lleve un récord o algo que le pueda decir a su médico para entonces su médico saber si le receta un medicamento o no o simplemente le da algún tipo de remedio natural o la dieta, como usted bien mencionó. Algo que quiero tocar, porque no quiero que se me acabe el tiempo y quiero, este tema es bien importante, ¿hay algún efecto secundario para mamá o bebé cuando hay náuseas, muchas náuseas en el embarazo? Para la mamá básicamente si se maneja adecuadamente no debe haber efectos mayores. Si hay situaciones reportadas en la literatura donde ha habido muerte, pero son mamás que no se atendieron, que no tienen los recursos, que no tienen las facilidades médicas, mamás que subestimaron. Y lo más peligroso, y se lo menciono ahorita, mamás que pensaron que tenían mala barriga, pero lo que tenían era otra cosa. Acuérdense que todos los síntomas de náuseas y vómitos en el embarazo no son por náuseas y vómitos de estar en cinta. Puede estar asociado a problemas gastrointestinales, tumores, puede estar asociado a problemas de acidosis diabéticas, puede estar asociado a apendicitis, puede estar asociado a problemas hepáticos, tumores intraabdominales, puede estar asociado a tumores cerebrales. O sea, lo importante de la paciente que más allá de una mala barriga común y corriente que se resuelve en las primeras 10 o 12 semanas, que esto es algo persistente, es que se evalúe para el resto de su sistema. Esas son las que tienen peligro. Desde el punto de vista de los bebés, se ha encontrado que las mamás que tienen hipermesis y gravidaron, que como les digo es el espectro más severo de la mala barriga o de la náusea en el momento del embarazo. Esto se ha asociado a una disminución en el peso de los bebés. Aumenta la incidencia de bebés pequeños para edad estacional y de bebés prematuros. Ok. Importante comentarles. Aquí nuestra amiga Limaris, que ya le dijimos que está borrosa, y nos estaba hablando de que esto trastocó completamente su vida y hablamos ahorita de lo que son la pareja, los esposos. ¿Qué pasó con el tuyo? ¿Qué pasó con tu esposo? Bueno, la primera vez que sospechamos que estaba embarazada fue porque él se puso un perfume y en mis abdomen me dieron náuseas y rápido fue el impulso de vomitar. Y él me miró y dice como que aquí hay algo raro. Y entonces ahí fue que me hice la prueba y salió que en efecto estaba embarazada y estábamos ya buscando bebé. Pero sí en un principio él siempre me decía ah, eso es, que lo que estás comiendo no es saludable para el bebé y por eso estás vomitando. Y realmente en algunos casos si hay algunas cosas, por ejemplo, frituras, no las puedo ver. Por ejemplo, refrescos tampoco. ¡Qué bueno! Si no, eso está excelente. Una cosa que es que hasta veo los anuncios y ya rápido me da revolución. Así que ha sido excelente. Esto me lleva a pensar en los mitos más comunes que hay en relación a esto de las náuseas. ¿Es cierto que si uno vomita no le está dando los nutrientes necesarios a su bebé? ¿O hay manera de complementarlo? ¿Qué mitos así usted ha escuchado aquí en su vicina? La embarazada tiene la habilidad, que no es buena, de que trata de echarse la culpa de todo lo que le pueda pasar a su bebé. Y yo creo que los profesionales de la salud, los tetras, los que atendemos mujeres embarazadas, a veces pecamos de, para que no me eche la culpa a mí, déjame que ella se eche su responsabilidad. Yo creo que eso es cruel. Yo creo que uno tiene que darse cuenta que la embarazada es muy sensible a todo esto. A veces, y esto fuera del tema, a veces la embarazada pues pierde un embarazo porque el embarazo no venía bien. Y cuando viene donde uno, ella prefiere que uno le diga que ese embarazo lo perdió por una razón específica, aunque no exista. A que uno le diga, mira, 50% de los embarazos, no sabemos por qué se pierden. Y la razón por la que ella prefiere tener contestaciones es porque entonces ella dice, en el segundo embarazo no voy a hacer esto. Y esto pasa mucho con las náuseas y vómitos del embarazo. Se le ha achacado a personas que tienen la personalidad obsesivo-compulsiva, muy estricta, no tiene nada que ver con eso. Hay personas que han llegado al extremo de decir que estos son embarazos no planificados y que la mujer está demostrando un rechazo con esos vómitos. Tampoco tiene absolutamente nada que ver. Hay personas que han acudido a técnicas de acupresión, acupuntura, estimulación sensorial. Nada de eso sirve porque no tienen nada que ver con cuestiones emocionales. Esto tiene que ver con las hormonas del embarazo, que cada cuerpo las va a procesar distinto. Es interesante, y no lo habíamos dicho, que cuando hay exceso de estas hormonas, esto es más común. Y hay dos situaciones que pueden provocar exceso de estas hormonas. Uno es embarazos múltiples. Y lo otro es tumores de la placenta que se llaman molas. Y que por alguna razón son más comunes en Puerto Rico y en Filipinas que en el resto del mundo. No sabemos por qué. El tumor de una mola es una degeneración de la placenta que puede coexistir con un embarazo o puede simplemente ser eso. En ambos casos, cuando uno ve que una mala barriga de estas es bien mala de verdad, uno debe hacer un sonograma, evaluar que no haya más de un bebé, porque lo que tenga el paciente no se da un embarazo molar. Ok. ¿Es lo mismo para un primer embarazo que para un segundo embarazo? ¿O no necesariamente? La incidencia de náuseas y vómitos en un segundo embarazo va a estar aumentada en pacientes que tuvieron náuseas y vómitos en el primer embarazo. O sea, cosas que aumenten el riesgo, historial familiar, embarazos múltiples y que hayan tenido mala barriga en el primer embarazo. Yo he escuchado a chicas embarazadas que dicen, mi primer embarazo fue maravilloso y de pronto este segundo me va mal, no puedo comer nada, etc. Lo que pasa es que si entonces el segundo embarazo es de otra pareja, pues le echan la culpa al marido. Exacto. Porque van a decir, mira, yo antes en otra persona. Siempre hay que buscar un responsable. O viceversa, pero usualmente lo que hace que aumente la incidencia es el historial familiar y que ella lo haya tenido. Porque acuérdense, el complejo de náuseas, vómitos, tiene un componente donde uno comer y sentirse con el miedo de vomitar va a hacer que uno vomita. Ok. Eso no hay quien lo puede evitar. Si cada vez que uno come se siente mal y cuando uno vomita se alivia, pues el cuerpo llega un momento en que ese es el mecanismo de defenderse. Y si ella piensa que antes le pasaba todo esto. Una de las cosas que me pregunta hasta ahorita, que le preocupa mucho a la embarazada es, doctor, yo he perdido 5 libras, 6 libras, ¿de qué se alimenta mi bebé? Los bebés en los primeros meses se alimentan de aire, de lo que usted quiera, no se preocupe. Ok. Esto, lo importante es que se evalúe que no tengamos otra condición médica y que ella no se deshidrate. La deshidratación, que es la complicación más seria para la mamá, pues puede traer problemas serios. Esto, esta paciente que la queremos tratar antes que se deshidrate, si se deshidrate hay que llevarla al hospital. Muy bien, algún último consejo que quiera darle, ¿verdad? A la gente de Baby Center, a las chicas que nos están viendo en diferentes países del mundo. Que no tengan miedo de comunicarle a su profesional de la salud, comunicarle a su marido aunque no le haga caso, y si no le haga caso se lo siguen comunicando hasta que él se convenza de que la mala barriga, con las náuseas y vómitos del embarazo, en Puerto Rico le decimos mala barriga porque es más fácil. No es un invento, como decimos aquí, no es un embeleco. Y requiere atención. Requiere atención. Y la atención principal la requiere para que usted no tenga que llegar a un punto en que tenga que ir a un hospital. Como le digo, yo hace más de 15 o 20 años, yo llevo practicando 37 años, y hace más de 15 o 20 años que yo en un hospital hice un paciente con náuseas y vómitos, porque se le hace caso inmediatamente que tiene eso. A veces nosotros en medicina tendemos a minimizar los síntomas de la gente, pensando que eso lo hace sentir mejor. Y es todo lo contrario. Y algo que es un tema aparte, pero que yo creo que es algo vital, y yo sigo siempre un fanático de esto. Cuando una persona pierde un embarazo, el primer consejo, eso sería un tema bueno para la próxima, el primer consejo que la gente le da, y lo triste es que son los familiares más cercanos, no te preocupes, tú eres joven y puedes tener otro. Y la mujer embarazada que pierde un bebé, toma ese consejo como una ofensa, porque ese consejo lo que hace es pensar, no fue tan importante, no fue tan doloroso, esto, como yo lo comparo siempre con algo, uno abre un refresco y no tiene gas, pues mira, dame otro, porque este tiene gas. No, no es así. Lo mismo pasa con esto. El decirle no te preocupes que eso te va a pasar, no le hagas caso, lo que le atrae es más inseguridad y más complicaciones. Muy bien, importante buscar ayuda. Y Maris, ¿algo que quieras añadir? Yo creo que básicamente todo. Y el último punto que dijo el doctor, que no tiene que ver con la mala barriga, pero referente a esta empatía que deben tener los médicos, yo creo que es algo muy importante, y también que tu pareja la pueda tener, no solo con el caso de la mala barriga, sino también pérdidas y demás, que son cosas que pues ocurren, yo creo que esos puntos son también esenciales. Tener el apoyo de ambas personas, que van a ser las más importantes durante esa época del embarazo. Muy bien, pues gracias a ambos, tanto a Limar y Meles, nuestra bloguera, Mamá Embarajada, y aquí a nuestro, el doctor José Gratacos. ¿De dónde es el apellido? Yo soy de Caguas. De Caguas, Puerto Rico. De pura cepa, pero mi abuelo dicen que era catalán. Ah, pues mire, ahí es que está la conexión. Gracias a ambos por estar acá con nosotros. Queremos, antes de despedirnos, hacerles varios anuncios. Número uno, que recuerden activar las notificaciones de Baby Center en español, para que puedan recibir esas alarmas, de cuando hacemos transmisiones en directo, entre otras cosas. También que pueden visitar nuestra comunidad, allí van a encontrar muchos grupos de apoyos de mamás, que están pasando por situaciones iguales o similares a las tuyas, y siempre es bueno tener apoyo. Y la web novela, que aquí más abajito pueden encontrar el capítulo de hoy, 40 semanas y media, que Adriana está embarazada, y está con las náuseas que no las dejan vivir, el embarazo en paz, y ella la ha dado con todo el mundo. Así que vayan de inmediato a Baby Center en español, muchos de los temas que aquí tocó el doctor, en relación a las náuseas, y también a los remedios, como el jengibre, entre otras cosas, los pueden encontrar en nuestra página, en español.babycenter.com Voy a ver ahora quién ganó, si ganaron los likes, los corazones, o los... Voy a chequear ahora. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. A ver aquí.